Vamos a ver, Gauz dijo que el flujo que atraviesa un campo es la integral, si no sabéis integrar, del campo con respecto a la superficie. Bueno, yo tengo una masa, por ejemplo la tierra, ¿vale? Voy a calcular el campo que atraviesa, una esfera, que esté alrededor, no ve, pedazo de esfera, una esfera que esté alrededor, ¿y qué? ¿Cómo que no? Bueno, ¿sabéis lo que es el vector superficie o no? El vector superficie es un vector que siempre es perpendicular a la superficie, ¿vale? Esto sería el vector S. Entonces nosotros tenemos aquí, en un punto cualquiera de este círculo, tenemos vectores que son perpendiculares a cada punto del círculo, este por ejemplo. Esto sería diferencial de S. Y luego el campo gravitatorio que va para el centro, que sería G. Entonces si yo quiero calcular flujo, tendría que hacer... Lo voy a escribir otra vez para que me quepa. La integral de G diferencial de S. Ahora, yo sé que G es una constante, ¿no? No, una concitante. Esto es un producto escalar. ¿Habéis dado producto escalar o no? No, ¿no? Bueno, pues el producto escalar es G, quitando vectores, como son perpendiculares, forman un ángulo de 160 grados. Por el coseno de 160. ¿Cuánto vale el coseno de 160? Menos 1. Así que ya vamos quitándonos cosas del medio. Ahora, G a una distancia R del centro es una constante, así que la puedo sacar de la integral. Y el menos también. Y la integral de la derivada de algo, porque es una constante. Las constantes se pueden sacar de las integrales. Y si yo hago la integral en la operación opuesta inversa de la derivada. Entonces si yo hago la integral de la derivada de S, me va a dar S. ¿Qué sé yo de G? ¿Qué era G? G era G mayúscula, por la masa que yo tenga dentro de la esfera esa, partido la distancia al cuadrado. Y luego tengo la superficie, que es una esfera. ¿Cómo era la fórmula de la superficie de la esfera? Al cuadrado. El volumen es 4 tercios de pi R cubo. Y el área es 4 pi R cuadrado. Entonces R cuadrado se simplifica y me queda que el flujo que pasa por una esfera en una distancia R es... O sea que depende solo de la constante gravitatoria y de la masa. Ya está. No depende de nada más. La otra cosita, que era la... ¿Cómo era? Las líneas de fuerza, ¿no? ¿Eso qué era? Líneas de campo. Vamos a ver. Yo tengo una masa. La gravitación es una fuerza siempre atractiva. Por cierto, están buscando porque se sabe... Por ejemplo, la fuerza electromagnética, tú puedes detectar la luz, puedes medirla. Pero la gravitación es una fuerza que actúa a distancia y no tiene ninguna partícula que la transfiera. No se han encontrado. Se llaman gravitones, pero no... No, no se sabe lo que son. Sí. Pero hay que demostrar que existen y cómo son y dónde están. Hay un montón de cosas que no sabemos. Pues dependiendo de la masa, hay una serie de líneas de fuerza que van a ser más grandes cuanto más grande sea la masa. Por ejemplo, en esta masa yo puedo dibujar estas líneas de fuerza. Que siempre van para el centro. E indican que si yo pongo otra masa cerca, la masa va a ir para el centro. No puede ir para otro lado. Pero a mí me gusta explicar lo que es la gravitación de verdad. Esto es el espacio-tiempo, visto de lado. Cuando yo pongo una masa, lo que hago es doblar el espacio-tiempo. Y entonces, lo que pasa con las cosas que se acercan a la Tierra, por ejemplo, es que caen en esta curvita. Entonces, si están aquí, pues se ponen a la huerta alrededor, visto desde arriba. Se ponen a la huerta alrededor, y se ponen a la huerta alrededor, y se ponen a la huerta alrededor, y se ponen a la huerta alrededor. Como tienen una fuerza centrípeta, no caen. ¿Vale? ¿Qué pasa con un agujero negro? Cuando yo tengo un agujero negro, el agujero negro dobla infinitamente el espacio-tiempo, y queda un agujero. De modo que si algo cae lo más cerca posible, o sea, en cuanto empiece la curvita, que es el horizonte de suceso, de aquí no va a salir. Empieza a dar vueltas así, 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 así. ¿Cae? ¿Y dónde va? No lo sabemos. No lo sabemos. Se supone que la masa se deshace y pasa a formar parte del agujero negro, y el agujero negro se hace un pelín más grande. Es algo raro. El caso es que las líneas de fuerza del agujero negro son más largas, claro, porque tiene una... Aunque la masa sea muy chiquetilla, como la densidad es tan grande, tiene una línea de fuerza súper gigante. De modo que desvían hasta la luz. ¿Lo de esto que es eso? ¿El qué? Lo de la idea esa, no sé, yo se la vi a un físico andaluz que lo explicó también, que yo me quedé... ¡Hostia, qué buena! ¿El qué? ¿El qué? ¿Lo de la curvatura del espacio-tiempo? Ahí está. Este lo pensó como si fuera un plano, y las masas lo que hacen es hundir plano. Entonces todo lo que se acerca se queda dando vueltas. Si está lejos, pues no. Si pasa por aquí, como no entra la curvita, pues no pasa nada. Pero como se acerca un poquito, lo pilla y empieza a dar vueltas. Empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas, empieza a dar vueltas. Más adelante. Yo quiero hacer por lo menos la energía... ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!